hoy es el día del mono por eso felicitemos a todos desde el más mono hasta el que parece que se escapó del zoológico y es que sin meterme en problemas pero como hay semejanzas entre ciertos gorilas y uno que otro cadenero de bar si o no o también como hay refranes de monos que nos quedan reviene a nosotros como cada chango a su mecate toma chango tu banana o aunque la mona se vista de seda mona se queda bueno en fin felicidades a todos los que andan en monociclo no me alcaza verdad chango chino rechiflado que a la changa china chifla ya no chingues a la chinga chango chino rechiflado que a la changa china chifla ya no chingues a la changa chino rechiflado que a la changa china y y y y y